Es una preocupación, el cambio climático está provocando serios problemas en diferentes comunidades y para prevenir más daños, en Chalchuapa, Santa Ana, un grupo de jóvenes trabaja a favor de la madre naturaleza. Creatividad y dedicación son las palabras que describen el diario Vivir de este grupo de jóvenes que trabaja bajo los techos de una vieja casa en la histórica Chalchuapa. Manos encargadas de transformar desechos en artículos de gran utilidad. Nosotros buscamos incentivar a las personas a que puedan reutilizar muchas de las cosas que solo, como personas, votamos en la calle y a la vez ensuciamos nuestro medio ambiente. Son los integrantes del proyecto Promotores Ambientales. Botellas, bolsas y cualquier otro desperdicio se convierten en materia prima para sus creaciones. El trabajo es enfocado en cuidar el medio ambiente. No solo reciclan, otra de sus prioridades es reforestar. El objetivo es recuperar el ambiente que Chalchuapa se distinga por un ambiente sano, por un agua limpia y por un suelo fértil para las nuevas generaciones que están por venir. Han creado este vivero. Arbolitos que luego de un mes de cuido son sembrados en zonas literalmente devastadas. Este camión es un medio de transporte. Los lleva hasta sus objetivos. Imparten charlas además en centros educativos con el fin de promover sus trabajos. Un proyecto apoyado por la municipalidad ante el impacto climático que el país atraviesa. Nos estamos quedando sin agua y necesitamos con urgencia para apostarle a lo que es las áreas naturales que se mantengan y que se puedan fortalecer. Quienes integran la iniciativa saben que el trabajo no es en vano. Todavía estamos a tiempo porque el medio ambiente estamos destruyendo lo cada día que pasa. Lo destruimos, tantas fábricas, contaminación de los ríos. Es bonito que lleguen a estos proyectos porque es una causa donde nosotros podemos ayudar a reconstruir lo que es el medio ambiente. Reciclar, reducir y reutilizar. Son las palabras que a diario estos jóvenes cumplen con el fin de cuidar, el tan dañado medio ambiente que nos rodea. Y ahí van los promotores ambientales rumbo a otra misión. La tarea que les espera es ardua, teniendo en cuenta que la meta es sembrar en lo que resta del año 60 mil arbolitos más. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.